San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, Hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo con ustedes en su programa. Esta es Nuestra Fe, toda una reflexión sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos une y entramos en comunión también con ustedes y con la Iglesia Universal en la solemnidad del patriarca, San José, un día muy especial, además que nuestro canal católico lleva como titular a San José, donde se conjugan dos dimensiones, silencio y comunicación. Y es que precisamente no se puede comunicar algo donde no ha sido meditado desde la verdad y del silencio. Y este santo, el gran patriarca San José, en él se conjuga toda esta vida interior desde la meditación de la palabra. También hay acontecimientos muy importantes que nosotros tenemos que tener presente, no solamente en nuestra imaginación, también en nuestras oraciones, que podamos acudir a nuestras parroquias, a nuestras iglesias, a nuestros templos, a orar. Y también pedir la intercesión de este santo patriarca. Hoy, también en la Iglesia Diocesana de Estelí, en este día especial, estamos conmemorando el 50 aniversario de consagración episcopal de Monseñor Clemente Carranza, primer obispo de la diócesis de Estelí, y 25 años de consagración episcopal de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, tercer obispo de Estelí, que, dicho sea, de paso, está celebrando en Quilalí la solemnidad de San José. Y pronto, en nuestra catedral, también todos juntos nos vamos a unir a esta gran fiesta, el próximo Marte Santo, en la Misa Crismal, para celebrar, junto con nuestro obispo, este gran acontecimiento de sus 25 años de consagración episcopal. Bien, estamos entonces, vamos a tratar de reflexionar, profundizar sobre la vida de San José, y cómo también el magisterio de la Iglesia viene desglosando toda esta biografía, toda esta vida de este santo patriarca, que también es bueno pasarlo a nuestra vida, imitar sus virtudes. Y lo más importante es saber actuar, según, como nos dice a ejemplo de José, también cuando no alcancemos a comprenderlo todo, porque toda su vida fue un gran silencio, una vida oculta. Dios es fiel. De José no nos ha llegado a nosotros una sola palabra. En el Evangelio, él debe tan solo obedecer bajo la sombra de la fe. Su fe es normal, una fe cotidiana, escondida, enfrentada a miles de dificultades. Nos debe dar el ejemplo de la firmeza y fortaleza de la fe. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta permanecer oculto, o que no se dé cuenta a los demás lo que nosotros hacemos? Y prácticamente, San José hizo una gran labor en toda la obra de la salvación. Sin embargo, él es el santo del silencio, el santo de la vida escondida en Dios. Y a nuestros oídos llega nuevamente la voz del ángel que dice no temas, no temas de recibir a María, no temas de recibir a Jesús, al Dios hecho niño, en Manuel, Dios con nosotros, Dios que se hace hombre y viene a nacer en el corazón de cada hombre para traerle la salvación, el amor de Dios que se hace carne. Este fue el mensaje del ángel en sueños a San José. No temas, no temas recibir a María, no temas recibir a Jesús. El volver a reflexionar sobre la participación del esposo de María en el misterio divino consentirá a la Iglesia en camino hacia el futuro, junto con toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Precisamente, José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona, pero en el silencio, en la vida oculta en Nazaret, en la vida escondida en Dios para tomar las palabras de San Pablo en su carta a los colosenses, a excepción de María, la madre del verbo encarnado, él participó en este misterio junto con ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder el eterno Padre, nos dice San Pablo en la carta a los especios, nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Quien entonces merece toda nuestra reflexión en esta solemnidad del gran patriarca San José, es bueno que profundicemos en familia lo que significa el contenido de su vida, el contenido de toda su vida en silencio, esa profundidad en la vida interior. Vamos entonces a entonarles las mañanitas al gran patriarca de la Iglesia Universal, a San José. en esta alegre mañana, le cantamos con fervor, al Esposo de la Virgen y Guardián del Redentor. hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón. Despierta, José y despierta y escucha nuestra canción. de tu vida los ejemplos, tu sonrisa y tu candor, nos animan a imitarte y a suplicar y a suplicar tu favor. Digno, Esposo de María y el custodio de Jesús, eres perfecto modelo de santidad y virtud. Hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón. Despierta, José y despierta y escucha nuestra canción. Cuando el pobre sufre y llora sumergido en la orfandad, cifra toda su confianza en tu poder y bondad. Hoy que el mundo se descarra con el odio y la ambición necesita de tu amparo y espera tu protección. hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón. Despierta, José y despierta y escucha nuestra canción. que te aclamen en los cielos y en la tierra y en la tierra a una voz. Como nosotros ahora lo hacemos con gran fervor. de los esposos modelo de los esposos modelo de los padres el ideal eres del hogar cristiano el patrón es el corazón nuevo en su corazón. Hoy estén, qué herida es con listas para nuestro amor Cools. Yo si con hehe se llama vinos y les cosechen de los sueños Nuestra vida y nuestro ser Todas nuestras esperanzas En ti queremos poner Si a la hora de la muerte Vacilará nuestra fe Que muramos pronunciando A Jesús, María y José Hoy venimos a ofrecerte Los dones del corazón Despierta, José Despierta y escucha nuestra canción Bien, estamos profundizando sobre el misterio de la vida del patriarca San José José, hijo de David No temas tomar contigo a María, tu mujer Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y te lo pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Esto es un texto de San Mateo, capítulo 1, versos 20-21 Que ya nos pone como proemio la participación de San José en el gran misterio de la redención No temas tomar contigo a María porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo En estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José El momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la iglesia El evangelista Mateo explica el significado de este momento Delineando también como José lo ha vivido Sin embargo, para comprender plenamente el contenido y el contexto Es importante tener presente el texto paralelo del evangelio de Lucas En efecto, en relación con este versículo se dice La generación de Jesucristo fue de esta manera Su madre, María, estaba desposada con José Y antes de empezar a estar juntos Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo Mateo 1, 18 El origen pues de la gestación de María Por obra del Espíritu Santo recalca en los evangelios Encuentra una descripción más amplia y explícita En el versículo que se lee en Lucas Sobre la anunciación del nacimiento de Jesús Dice San Lucas capítulo 1, versos 26 al 27 Fue enviado por Dios, el ángel Gabriel A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José De la casa de David El nombre de la virgen era María Las palabras del ángel Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Lucas 1, 28 Provocan en María una especie de turbación interior Y a la vez la llevan a la reflexión Entonces el mensajero tranquiliza a la virgen Y al mismo tiempo le revela el designio especial De Dios referente a ella misma Vuelve otra vez esta insistencia No temas María porque has llegado Has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir en el seno Y vas a dar a luz a un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor le dará el trono de David su padre Lucas 1 del 30 al 32 Bien, tenemos entonces Como en estos textos evangélicos El matrimonio con María Es el fundamento jurídico De la paternidad de José Este es el vínculo Es para asegurar La protección paterna a Jesús Por lo que Dios elige a José Como esposo de María Y es que una de las misiones O de los objetivos principales Del sacramento, del matrimonio Es precisamente la protección de la familia Y este es el punto El vínculo jurídico Se sigue de esto que la paternidad de José Una relación que lo sitúa tan cercano Lo más posible cerca de Jesús Término de toda elección y predestinación Pasa a través del matrimonio con María Es decir, a través de la familia Los evangelistas Aún afirmando claramente Que Jesús ha sido concebido Por obra del Espíritu Santo Y que en aquel matrimonio Se ha conservado la virginidad Los evangelios insisten en este aspecto Mateo 1 del 18 al 25 Y Lucas 1 del 26 al 38 Llaman a José esposo de María Y a María esposa de José Mateo 1 del 16 del 18 al 20 Y también para la iglesia Si es importante Profesar la concepción virginal de Jesús No lo es menos entender El matrimonio de María con José Porque jurídicamente Depende de este matrimonio La paternidad de José Y aquí se comprende Por qué las generaciones Han sido enumeradas Según la geanología de José ¿Por qué? Se preguntará San Agustín No debían serlo a través de José ¿No era tal vez José El marido de María? La escritura afirma Por medio de la autoridad angélica Que él era el marido No temas, dice Recibir en tu casa a María Tu esposa Pues lo concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Se le ordena poner el nombre del niño Aunque no fuera fruto suyo Ella añade Dará un hijo a quien pondrás Por nombre Jesús Tus ojos miran a Jesús Siendo un bebé Qué tierno y frágil Contemplaz a tu Señor Es tan pequeño ese retoño Déjese Un dulce niño Que siente todo tu amor Esa ternura Ese amor Pureza y fe Y tus cuidados De padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos Como en Padre San José Tus ojos miran a Jesús En el taller Te haces maestro de su obrar De su pensar En Dios En Dios le hará soñar Actuar Vivir Crecer Y con María Por las feas de caminar Esa ternura Ese amor Pureza y fe Y tus cuidados Y tus cuidados De padre y de protector Toda esa dicha De cuidar al Redentor Te los pedimos Oh buen Padre San José Tus ojos Miran ese llanto De Jesús Que con María Te dicen un triste adiós En tu mirada Se ha apagado Y a la luz Y a la luz Más para siempre Podrás ver al mismo Dios Esa ternura Ese amor Pureza y fe Y tus cuidados De padre y de protector Toda esa dicha De cuidar al Redentor Te los pedimos Oh buen Padre San José Bien El hijo de María Es también hijo de José En virtud del vínculo matrimonial Que les une En esto estamos tratando De insistir un poco A raíz de aquel matrimonio Ambos permanecen fiel Y merecieron ser llamados Padres de Cristo En virtud De su fidelidad No solo aquella madre Sino también aquel padre Del mismo modo Que era esposo De su madre Ambos Por medio De la mente No de la carne En este matrimonio No faltaron Los requisitos Necesarios Para su constitución En los padres de Cristo Se han cumplido Todos los bienes Del matrimonio La prole La fidelidad Y el sacramento Conocemos la prole Que es el mismo Señor Jesús La fidelidad Porque no existe adulterio Y el sacramento Porque no hay divorcio Analizando la naturaleza Pues del matrimonio Tanto San Agustín Como Santo Tomás La ponen siempre En la indivisible Unión espiritual En la unión De los corazones En el consentimiento Elementos Que en aquel matrimonio Se han manifestado De manera ejemplar En el momento culminante De la historia De la salvación Cuando Dios revela Su amor A la humanidad Mediante el don Del verbo Es precisamente El matrimonio De acoger Y expresar Tal amor Y en esta Grande obra De renovación De todas las cosas En Cristo El matrimonio Se ve en ellos Prefigurado Purificado Y renovado Se convierte En una realidad Nueva Que es posible Alcanzarlo En este sacramento De la nueva alianza Y aquí que es En el umbral Del nuevo testamento Como ya Al comienzo Del antiguo Hay una pareja Pero mientras La de Adán Y Eva Habían sido fuente Del mal Que ha inundado Al mundo La de José Y María Que precioso esto Constituye El vértice Por medio Del cual La santidad Se esparce En toda La tierra Que lindo Que en esto Podemos Los matrimonios Las familias Puedan Reflexionar Sobre el sentido De la santidad En la unión Conyugal El Salvador Ha iniciado La obra De la salvación En esta unión Virginal Y santa En la que se manifiesta Su omnipotente Su omnipotente Voluntad De purificar Y santificar La familia Santuario De amor Y cuna De la vida San José Pues ha sido Llamado Por Dios Para servir Directamente A la persona De la misión De Jesús Mediante El ejercicio De la paternidad De este modo Él coopera En la plenitud De los tiempos En el gran misterio De la redención Y es verdaderamente Ministro De la salvación Que interesante Que esta figura De San José Sea también Una figura Ejemplar Para todos Los papás De familia En él En el encontramos El vértice De la posible santidad De los padres De familia Su paternidad Se ha expresado Concretamente Al haber hecho De su vida Un servicio Un sacrificio El misterio De la encarnación Y a la misión Redentora Que está unida A él Los papás En corresponsabilidad En la familia Cuanto contribuye A la santificación De la vida familiar A través de su trabajo A través de la responsabilidad Con los hijos A través de esa dedicación Constante En la familia Cuando se pueda llegar Aunque sea cansado Del trabajo Poder compartir Con los hijos Un momento Un momento De esparcimiento Pero también Un momento De oración Esto también Es parte De la custodia De la familia Doméstica Al haber hecho Uso De la autoridad Legal Que le correspondía Sobre la sagrada Familia Para hacer Don total De sí mismo Que bonito Cuando un papá Se sienta Y empieza A darle consejos A los hijos A los hijos O el abuelito A los nietos Y de esta manera También se va Esparciendo La semilla De la santidad Un buen consejo Una palabra A tiempo También ese es el apoyo Que brindan Los papás En la familia Doméstica Para hacerle Un don total De sí mismo De su vida Y de su trabajo El haber convertido Su vocación humana Al amor Doméstico Con la Oblación Sobre humana De sí mismo De su corazón Y de toda esa Capacidad En el amor Puesto Al servicio Del Mesías Que crece En casa Realmente José Supo ser Astilla De un buen Tronco Y parecerse Al Señor Que lo había Criado Y en concreto Al Hijo Que le había sido Dado Y todo ello Siempre Desde el silencio Del corazón En ese silencio Admirativo Con que Después De las primeras Circunstancias Acogió La llegada De Jesús Y con el que Pasó su vida Sin duda Enseñando a Jesús El oficio De carpintero En el silencio Del taller De carpintería Tuvo que quemar Muchas horas Con Jesús Los dos Uno junto Al otro Palabra Tras palabra Minuto Tras minuto Fueron Consumiendo Gastando Para la gloria De Dios Cada uno De sus días Ese silencio Admirativo Y también Receptivo Receptor Hizo de José Como una esponja Que por estar Próxima al agua Poco a poco Se va empapando De las gotas Que salpica Y queda De esta manera Empapada Del agua Empapado De Dios Conviviendo En esa proximidad Con Jesús En ese enseñar Al maestro Con esa profunda Timidez Con que sin duda Tuvo que hacerlo Reconociendo En su hijo Al Mesías Al Señor Es como lo que pasó En cierta manera A Juan el Bautista Cuando Jesús Se acercó Para ser bautizado Juan dijo Soy yo El que debe ser Bautizado por ti Pues así José también Tuvo que tener Muy claro Que él era El que debía Ser instruido Por Dios Pero el Padre Dios Condocía su corazón Para que enseñara Las cosas De este mundo A Jesús Para que gracias A él Jesús pudiera Hacer el recorrido Que todo hombre Lleva a cabo Y para que gracias A él Y con él Estando debajo De él Sometido En obediencia A José Jesús pudo Aprender a recibir Todas aquellas Experiencias De vida Por las que Los hombres Pasamos Desde que nacemos José se convirtió Así En la sombra De Dios Padre Para Jesús José José fue Para Jesús La cercanía De Dios El silencio Amoroso De Dios Ese amor Escondido Que como el manantial Brota Constantemente Y se derrama Y se derrama Por todo Su entorno José vivió Su vida Con un solo Corazón Con Jesús Y a él Ofreció No los mejores Sino todos Todos los años Que Dios Le concedió Vivir Y tan particular Fue su actitud Su entrega Que salvando Los primeros momentos Del descubrimiento Del embarazo De la madre De Dios La historia No nos ha dejado Nada más José se convierte En uno de esos Prototipos Modelos a imitar En nuestra sociedad Porque la figura De José Rivaliza Notablemente Con la figura Del hombre Que propende En nuestro tiempo Tiene notables Diferencias Evidentemente Y notables Objetivos Notables diferencias También En los objetivos De alcanzados José partió Hacia el reino Con una vida Plena Y los hombres Hoy puluran Por el mundo José se nos muestra A nosotros Como el modelo De cristiano Que es necesario En este tiempo Nuevo En este tiempo En el que vivimos Que a pesar De los avatares Sigue siendo Para nosotros Un año De gracia De Dios Un tiempo De gracia Y José Se nos presenta Como ese modelo Silencioso Callado Ovidiente Feliz Responsable Reúne en sí Toda esa sombra De Dios Padre Hace realidad De tal manera Esa paternidad De Dios Y una manera De ser Y de proceder Que se intuye Viendo al hijo Y viendo a la madre Y la esposa Una manera De proceder Que se intuye Es la que nosotros Necesitamos vivir No hay datos No hay datos Muy escasos Escasísimos Pero si al árbol Se le reconoce Por sus frutos Y los frutos De la vida De José De su forma De ser De vivir De tener De amar a Dios De vivir De vivir en el mundo Son los que podemos Colegir igualmente En Jesús Y en María Y que son los que Dios Nos propone Son los válidos Para seguir a Jesús Por eso la iglesia Quiso asumirlo Como un patrón Protector Y guía De la iglesia universal Porque encierra El modelo de vida Que Jesús anunció Porque encierra La manera de vivir Del propio Jesús Siendo solamente Un hombre Llegando a ser Nosotros Hombres capaces De amar Hasta la obediencia Final Capaces de amar Hasta la entrega Plena Capaces de amar Hasta Si se nos permite Decirlo así Instruir al propio Mesías Desde la pequeñez De la humildad Sabiendo que uno No puede enseñar nada Sabiendo que el discípulo Jesús En este caso Era superior al maestro José Desde el principio Pero sabiendo eso Hizo lo que tenía que hacer Desde el silencio De una vida unida A Dios Ahí tenemos Todas las claves Y todas las respuestas Y José Nos sitúa Frente a Jesús Frente a frente Cara a cara Para encontrarlo Para que aprendamos A vivir Y al mismo tiempo Se nos ofrece A nosotros mismos También Como no Como intercesor Porque Él Es la sombra De Dios Padre Él es la proyección De Dios Padre Como la sombra Es la proyección De la figura Humana O del objeto La sombra No puede existir Sin estar unida A la persona O al objeto Y al mismo tiempo A la luz En la oscuridad No hay sombras Hace falta la luz Para ver Y reconocer La sombra Si miramos a Dios Reconoceremos También a José Pero si miramos A José Terminaremos Viendo a Dios Porque la sombra Está unida siempre A la luz Y a la imagen Que la proyecta Por eso José Es importante En la vida De la iglesia Y por eso Es también Importante En nuestra vida Aprendamos de Él También a vivir Tan cerca De la luz De tal manera Que siendo Nosotros sombra Podamos ser referencia Para los que nos rodean Igual que nosotros Viendo la sombra De José Y siguiendo su ejemplo Podemos descubrir La luz Y el encuentro Con Dios De esa misma manera Que quien pueda Un día Contemplarnos No se quede En nosotros Sino que fije En su mirada En la luz Que hace posible La sombra Y en la imagen De Aquel Que la proyecta Así pues San José Como depositario Del misterio Escondido Desde siglos En Dios Y que empieza A realizarse Ante sus ojos En la plenitud De los tiempos José es con María En la noche De Belén Testigo privilegiado De la venida Del hijo Del hijo de Dios Al mundo Y así lo narra San Lucas Y sucedió Dice Lucas Que mientras Ellos estaban Ahí Se le cumplieron Los días Del alumbramiento Y dio a luz Su hijo Primogénito Le envolvió En pañales Y le acostó En un pesebre Porque no tenía Sitio En el alojamiento Lucas 2 Del 6 Al 7 Y José Fue testigo Ocular De este Nacimiento Acaecido En condiciones Humanamente Pues humillantes Primer anuncio De aquel Anonadamiento Del hacerse Nada Al que Cristo Libremente Consintió Para redimirnos De nuestros Pecados Al mismo tiempo José fue testigo De la adoración De los pastores Llegados Al lugar Del nacimiento De Jesús Después de que El ángel Les había traído Esta grande Y gozosa Buena nueva Más tarde También fue testigo De la adoración De los magos Venidos De oriente Jesús Pues Participó En esta fiesta Más tarde Como joven Peregrino En el templo Junto con María Y con José Y aquí que Pasados los días El niño Jesús Se queda en Jerusalén Sin saberlo Sus padres Lucas 2 Versos 43 Pasado un día Se dieron cuenta E iniciaron La búsqueda Entre parientes Y conocidos Esto lo narran Los evangelios Dice que Al cabo de tres días Lo encontraron En el templo Sentado en medio De los maestros Escuchándoles Y preguntándoles Todos los que Le oían Y estaban estupefactos Por su Inteligencia Y repuesta Lucas 2 Del 46 Al 47 Y María Le preguntará Hijo ¿Por qué Nos has hecho esto? Mira Tu padre Y yo Angustiados Te buscábamos La respuesta De Jesús Fue tal Que ellos No comprendían Él les había dicho ¿Por qué Me buscaban? ¿No sabían Que yo debía Ocuparme En las cosas De mi padre? Y esta Respuesta La oyó José A quien María Se había referido Poco antes Llamándole Tu padre Y ese Es lo que decía Y pensaba Jesús era Según se creía Hijo de José No obstante La respuesta De Jesús En el templo Habría Reafirmado En la conciencia Del presunto padre Lo que Este había oído Una noche 12 años Antes José No temas Tomar Contigo Amaría Tu mujer Porque Lo engendrado En ella Es del Espíritu Santo Recordemos Las palabras Del ángel A San José Y ya desde entonces Él sabía Que era Depositario Del misterio De Dios Y Jesús En el templo Evocó Exactamente Este misterio Debo Ocuparme De las cosas De mi padre A San José A San José Dios le encomendó La inmensa responsabilidad Y privilegio De ser esposo De la Virgen María Y custodio De la Sagrada Familia Él es el santo Que más cerca Está de Jesús Y de la Santísima Virgen Nuestro Señor Fue llamado Hijo de José El Carpintero San José No era el padre Natural de Jesús Quien fue engendrado En el vientre Virginal De la Santísima Virgen María Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y es hijo de Dios Pero José Lo adoptó Y Jesús se sometió A él Como un buen hijo Ante su padre San José Es llamado El santo del silencio No conocemos Palabras expresadas Por él Tan solo Conocemos sus obras Sus actos de fe Amor Y de protección Como padre Responsable Del bienestar De su amadísima esposa Y de su excepcional hijo José fue santo Antes de los desposorios Un escogido de Dios Desde el principio Recibió la gracia De discernir Los mandatos Del Señor Las principales fuentes De información Sobre la vida De San José Son los primeros capítulos Del evangelio De San Mateo Y San Lucas Son al mismo tiempo Las únicas fuentes Seguras Por ser parte De la revelación San Mateo Llama A San José El hijo de Jacob Según San Lucas Su padre Era Elí Probablemente Nació en Belén La ciudad de David Del que era descendiente Pero al comienzo De la historia De los evangelios Poco antes De la anunciación San José Vivía en Nazaret Según San Mateo Y San Marcos San José Era un tectono Palabra que significa Que era carpintero San Justino Lo confirma Y la tradición Ha aceptado Esta interpretación Si el matrimonio De San José Con la Virgen María Ocurrió antes O después de la encarnación Aún es discutido La mayoría De los comentadores Siguiendo a Santo Tomás Opinan que en la anunciación La Virgen María Estaba sólo prometida A José Santo Tomás Observa Que esta interpretación Encaja mejor Con los datos bíblicos Los hombres Por lo general Se casaban Muy jóvenes San José Tendría Entre 18 A 20 años De edad Cuando se desposó Con la Virgen Era un joven justo Casto Honesto Humilde carpintero Ejemplo para todos María y José Recibieron extraordinarias Gracias Que siempre supieron Corresponder La relación esposal De San José Y la Virgen María Nos enseña Que el fundamento De la unión Conyugal Está en la comunión De corazones En el amor divino Para los esposos La unión de cuerpos Debe ser una expresión De ese amor Y por ende Un don de Dios San José Y la Santísima Virgen Sin embargo Permanecieron vírgenes Por razón De su privilegiada Misión La virginidad Como donación Total a Dios Nunca es una carencia Abre las puertas Para comunicar El amor divino En la forma Más pura Y sublime Dios habitaba Siempre en aquellos Corazones puros Y ellos compartían Entre sí Los frutos del amor Que recibían de Dios Pronto la fe De San José Fue probada Con el misterioso Embarazo De María No conociendo El misterio De la encarnación Y no queriendo Exponerla Al repudio Su posible Condena De lapidación Pensaba retirarse Cuando el ángel Del Señor Se le apareció En sueños Y le dijo No temas Tomar contigo A María Tu mujer Porque lo engendrado En ella Es del Espíritu Santo Despertado José Del sueño Hizo como el ángel Del Señor Le había mandado Y tomó consigo A su mujer Unos meses más tarde Llegó el momento Para San José Y María De partir a Belén Para apadrinarse Según el decreto De César Augusto En Belén Tuvo que sufrir Con la Virgen La carencia de albergue Hasta tener que tomar Refugio En un establo Allí nació El hijo de la Virgen Él atendía a los dos Como si fuese El verdadero padre Imaginemos Cuál sería Su estado de admiración A la llegada De los pastores Los ángeles Y más tarde Los magos de oriente Referente a la presentación De Jesús En el templo San Lucas nos dice Su padre Y su madre Estaban admirados De lo que se decía De él Después de la visita De los reyes magos De oriente Herodes El tirano Lleno de envidia Y obsesionado Con su poder Quiso matar al niño San José Escuchó el mensaje De Dios Transmitido por un ángel Levántate Toma contigo Al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y estate ahí Hasta que yo te diga Porque Herodes Va a buscar al niño Para matarlo San José Obedeció Y tomó responsabilidad Por la familia Que Dios Le había encomendado San José Tuvo que vivir Unos años Con María Y el niño En el exilio De Egipto Esto representaba Dificultades muy grandes La sagrada familia Siendo extranjera No hablaba el idioma No tenía el apoyo De familiares O amigos Sería víctima De prejuicios Dificultades Para encontrar Empleo Y la consecuente Pobreza San José Aceptó todo esto Por amor Sin exigir nada Una vez más Por medio del ángel Del señor Supo de la muerte De Herodes Levántate Toma contigo Al niño Y a su madre Y ponte en camino De la tierra de Israel Pues ya han muerto Los que buscaban La vida del niño Él se levantó Tomó consigo Al niño Y a su madre Y entró En tierra de Israel Pero al enterarse De que Arkelao Reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo miedo De ir allí Y avisado en sueño Se retiró A la región De Galilea Fue así Que la Sagrada Familia Regresó a Nazaret Desde entonces El único evento Que conocemos Relacionado con San José Es la pérdida De Jesús En el templo Fue así Como la Sagrada Familia Regresó a Nazaret Desde entonces El único evento Que conocemos Relacionado con San José Es la pérdida De Jesús Al regreso De la anual Peregrinación A Jerusalén San José Y la Virgen Lo buscaban Por tres angustiosos días Hasta encontrarlo En el templo Dios quiso Que este santo varón Nos diera ejemplo De humildad En la vida escondida De su sagrada familia Y su taller De carpintería Lo más probable Es que San José Haya muerto Antes Del comienzo De la vida pública De Jesús Ya que no estaba presente En las bodas de Caná Ni se hablaba más de él De estar vivo San José Hubiese estado Sin duda Al pie de la cruz Con María La entrega Que hace Jesús A su madre A San Juan Da también A entender Que ya San José Estaba muerto Bien Durante su vida Que fue una peregrinación En la fe José Al igual que María Permaneció Fiel A la llamada De Dios Hasta el final La vida de ella Fue el cumplimiento Hasta sus últimas Consecuencias De aquel Fiat Pronunciado En el momento De la Anunciación Y mientras que José Como ya se Hemos reflexionado En el momento De la Anunciación No pronunció Palabra Alguna Simplemente Él hizo Como el ángel Del Señor Le había mandado Simplemente Es un acto De obediencia Es un acto De fidelidad Y en este Primer Hizo Es el comienzo Del camino De José A lo largo De este camino Los evangelios No citan Palabra Dicha por él Fíjense bien No hay Ninguna Palabra Ninguna Participación De José De manera Oral Pero el silencio De José Posee Una especial Elocuencia Gracias a este silencio Se puede leer Plenamente La verdad Contenida En el juicio De él En el evangelio Que le llama El justo Mateo 1 19 El varón Justo De Nazaret Posee Ante todo Las características Propias Del esposo El evangelista Habla de María Como una virgen Desposada Con un hombre Justo Lucas 1 27 Y antes de que Comience a cumplirse El misterio Escondido Desde siglos Los evangelios Ponen Ante nuestros ojos La imagen Del esposo Y de la esposa Según la Costumbre Del pueblo Hebreo El matrimonio Se realizaba En dos etapas Primero se celebraba El matrimonio legal Que es el verdadero matrimonio Y solo después De un cierto Período El esposo Introducía En su casa A la esposa Antes de vivir Con María José Era por tanto Su esposo Pero María Conservaba En su intimidad El deseo De entregarse A Dios De manera Exclusiva Se podría preguntar Cómo se concilia Este deseo Con el matrimonio Bueno Parece Inverosímil Pero la respuesta Viene solo Del desarrollo De los acontecimientos Salvíficos Y esto solamente Puede Entenderse Desde una Vida Interior Profunda No solamente Del aspecto Carnal Sino Vista Desde una Vida Interior Desde una Vida Según el Espíritu Esto es Posible Y como no Serlo María La madre De Dios Y en este Varón justo Como le llaman Los evangelios Y la respuesta Viene en este Ulterior Desarrollo En especial Intervención De Dios Desde el momento De la Anunciación María María sabe Que debe Llevar a cabo Su deseo Virginal De darse A Dios De manera Exclusiva Y total Precisamente Por llegar A ser La madre Del hijo De Dios La maternidad Por obra Del Espíritu Santo Es la forma De donación Que el mismo Dios espera De la virgen Esposa Prometida De José María Pronuncia Su fía Que es Expresión Cotidiana De este Amor En la vida De la familia De Nazaret Y es Otra expresión Que se manifiesta Más tarde Y en su vida Cotidiana Es la expresión Del trabajo Que es también Un medio De purificación Un medio De sacrificio Un medio En que lleva A la santidad En la familia Y el texto Y el texto Evangélico Precisa El tipo De trabajo Con el que José Trataba De asegurar El mantenimiento De la familia Y dice Precisamente Era carpintero Y esta simple Y esta simple palabra Abarca Toda la vida De José Para Jesús Estos son los años De la vida Escondida En la que El evangelista Tras el episodio Ocurrido En el templo Dice Bajó con ellos Y vino a Nazaret Y vivía sujeto A ellos Lucas 2 51 Y esta sumisión Le podríamos llamar Esta obediencia De Jesús En la casa De Nazaret Se entiende Como una Participación En el trabajo De José Esta es la Escuela De Jesús Y el que Era llamado El hijo Del carpintero Había aprendido El trabajo Del padre Llamado así Si la familia De Nazaret En el orden De la salvación Y de la santidad Es ejemplo Y modelo De las familias Humanas No es también Análogamente El trabajo De Jesús Al lado De José El carpintero Y en nuestra época La iglesia Ha puesto De relieve Esta dimensión Tan bonita Del trabajo De José En la fiesta Litúrgica De San José Obrero El primero De mayo Que precisamente En esta fecha El canal Católico San José Está de aniversario El trabajo Humano Y en particular El trabajo Manual Tiene en el evangelio Un significado Especial Junto con la humanidad Del hijo De Dios El trabajo Ha formado Parte del misterio De la encarnación Y también Ha sido redimido De manera particular Pues gracias A este trabajo Sobre el que ejercía Jesús Su profesión José acercó El trabajo Humano Al misterio De la Redención Que bonito Es Saber Que familias Dedican Por entero Se dedican Por entero Al trabajo Honrado Al trabajo Honesto Son ejemplos De familias Que tenemos Nosotros También En esta ciudad De Estelí También El trabajo Del carpintero En la casa De Nazaret Está envuelto Por el mismo Clima de silencio Que acompaña Todo lo relacionado Con la figura De José Pero es un silencio Que descubre De manera Especial El perfil Interior De este gran Patriarca Pero es un silencio Que nos narran En los evangelios Exclusivamente De lo que José hizo Sin embargo Permiten Descubrir Sus acciones Sin palabras Ocultas Por el silencio Un clima De profunda Contemplación José estaba En contacto Con lo cotidiano Con la vida Ordinaria Con el misterio Escondido Desde siglos Que puso Su morada Bajo el techo De su casa Y esto explica Por qué Santa Teresa De Jesús Santa Teresa De Ávila También como se le conoce La gran reformadora Del carmelo Contemplativo Se hizo promotora De la renovación Del culto A San José En la cristiandad Occidental Se tal vez se sorprendió De que su vida Y el ángel Ella es solo una humilde mujer Y aunque buscara una mayor razón Jamás no entenderé La forma más extraña Como Dios salvó Como Dios salvó Pensar que esto no pudo ser Que Cristo haya nacido aquí No existir No existía navidad Ni los pastores de Belén José supo la causa Del gran amor de Dios Al ver en su regazo Al ver en su regazo El salvador Tal vez pensó ¿Por qué yo? Si solo un carpintero soy Y él Y él Habiendo reyes Con poder Porque aquí En este establo Pobre y vil Y ella Es solo una humilde mujer Y aunque buscara una mayor razón Jamás lo entenderé Fue la forma extraña Como Dios salvó Y aunque buscara una mayor razón Jamás lo encontraré El cielo nos dio a Cristo El salvador La forma más extraña Más extraña Extraña Besador Bien, el sacrificio total de José De toda su existencia A las exigencias De la venida del Mesías A su propia casa Encuentra una razón adecuada En su insondable Vida interior De la que llegan Mandatos y consuelos Singularísimos Y donde surge para él Esa fuerza Y esa lógica Para las almas sencillas Y limpias Y puras Para las grandes decisiones Como la de poner enseguida A disposición de los designios Divinos Su libertad Su legítima Su legítima vocación humana Su fidelidad Conyugal Aceptando de la familia Su condición propia Su responsabilidad Y peso Y renunciando Por un amor Virginal Incomparable Al natural amor Conyugal Que le constituye Y alimenta Pero esta sumisión a Dios Que es disponibilidad También de ánimo Para dedicarse a las cosas Que se refieren A su servicio No es otra cosa Que llamarle El ejercicio De la devoción La cual constituye Una de las expresiones De la virtud De la religión Así pues nosotros Tenemos que entrar En comunión Con la vida De este gran patriarca De la iglesia Como la comunión De José y Jesús Nos lleva todavía A considerar El misterio De la encarnación Precisamente Bajo el aspecto De la humanidad De Cristo Instrumento eficaz De la divinidad En orden A la santificación De los hombres Así pues Todas las acciones Humanas De Cristo Fueron salvíficas Para nosotros Produciendo En nosotros La gracia Tanto por razón Del mérito Como por una cierta Eficacia Podemos decirles Señor tú que Veniste 30 años O viviste 30 años Ocultos En Nazaret Viviendo bajo la custodia De María Y de José Ayúdanos A imitarte En tu obediencia Pronta Alegre Y heroica Que San José A quien celebramos Hoy Patrono De la iglesia Universal De la familia Y de la buena muerte Interceda por nosotros Para que sepamos imitar El respeto El apoyo Y el servicio Que él vivió A los demás Felicitamos A todos Aquellos Que llevan El nombre de José De Josefa En este día Tan especial Y también Nos unimos Al titular De nuestro canal Canal Católico San José En esta meditación Tan preciosa Para el día de hoy Que podamos vivir Esta solemnidad Evocando la figura De San José En nuestras familias Que los papás Puedan también Profundizar Sobre este misterio Tan profundo Que no se olviden Que el trabajo Que realizan Es parte del sacrificio También es parte De la santificación De la familia Y a través del trabajo También ejercen Ese granito De arena Que va construyendo El reino de Dios A imitación De San José Y nosotros Los medios De comunicación Podamos ver En San José Este gran santo Del silencio De la vida interior De la vida De contemplación Para que a través De este silencio Podamos llevar El mensaje Y la comunicación De la verdad A todos los hogares El anuncio Del evangelio Hasta una próxima edición De su catecismo De la Iglesia Católica En su programa Esta es nuestra fe San José es el santo del silencio Pues la Biblia no da cuenta De una sola palabra Pronunciada por él Sin embargo Sabemos que a Jesús Le llamaban El hijo del carpintero Gracias a José Pues recibió a María Como esposa A indicación Del ángel mensajero De Dios Es patrono Del matrimonio José creyó En Jesús Antes de conocerlo Antes de verle nacer Sus manos Fueron las primeras En recibirlo Y sus brazos Los primeros En abrazarlo Es patrono De los padres De familia Tuvo que huir De Egipto Para salvarle la vida Trabajar en una tierra Extraña Y en medio De una cultura Que le era ajena Es patrono De los migrantes Con su trabajo De artesano Y carpintero Lo crió Lo sostuvo Lo educó Y lo formó Es patrono Del trabajo Se puede calcular Cuanta ternura Y fuerza Reunió José Para criar a Jesús Al saber que A Dios creador Del universo Le llamó Abba Padre Mi muy querido Papá Tal y como Le llamaba José Es patrono De la familia Murió Sin dolor Sin pesar Y satisfecho Por la tarea cumplida Junto a María La madre De Dios Y junto a Jesús El hijo De Dios Es patrono De la buena muerte San José Es testigo De la fe Porque supo Disolverse En la historia De Jesús Y no ser más Que la sombra Del padre Al recibir a un hijo Que sin ser suyo Lo ganó para sí En 1870 El Papa Pío IX Lo proclamó Patrono De la Iglesia Universal Pues ahí está San José Oiga Sus manos Fueron las primeras manos Que tocaron a Jesús Y él fue el primer hombre Sin haberlo visto Sin conocerlo En creer en él Es el hombre Que a Dios Siempre le dio Las grandes respuestas Del sí San José Es también Como muchos hombres Los hombres que hoy Aceptan a hijos Que no son suyos Como suyos Aquellos que a Dios Lo hacen Bueno Palidecer de amor Porque Todos Absolutamente Todos Somos Hijos De Dios Gracias Por haber estado hoy con nosotros Brevemente en el pulso de la fe Y conocer a San José Creación artesanal Tus manos son las que hablan Hay gozo en tu mirar Que gritan mil palabras Silencio ante tu Dios Confías en su palabra Y ofreces a su amor A tu mujer amada Dejaste sin rumor Trabajo, casa y patria Silente al contemplar Silente al contemplar La incomprensible trama De ver nacer tu Dios Del vientre de tu amada Nos hablas del dolor Sin proferir palabras Silencio en tu amor Silencio eres José Silencio tu morada Silencio fue tu paz Silencio tu guardada Silencio al contemplar Silencio ante la nada Silencio en el amor Silencio es tu palabra Silencio en el amor Tembradas de pensar El no tener la entraña Para educar a un Dios Nacido en carne blanda Le diste sin hablar Tu fe y viril confianza Tu oficio conradez Y tu presencia casca María en tu mirar Que entiende que la amas Me explica sin hablar Que besa Dios en su alma Que juntos librarán Una dura batalla Pioneros en creer Y su hijo es Dios que salva Silencio eres José Silencio tu morada Silencio fue tu paz Silencio tu guardada Silencio al contemplar Silencio ante la nada Silencio en el amor Silencio es silencio Nuestra familia está formada por muchas razas Jóvenes y viejos Ricos y pobres Hombres y mujeres Pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos Con la gracia de Dios comenzamos hospitales Establecimos orfanatos Y ayudamos a los pobres Somos la organización caritativa más grande del mundo Educamos más niños Que cualquier otra institución académica o religiosa Desarrollamos el método científico Y fundamos el sistema universitario Defendemos la dignidad de la vida humana El matrimonio y la familia Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo Compilamos la Biblia Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición Que nos han guiado por dos mil años Somos la Iglesia Católica Con más de un billón en nuestra familia Compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo Cada vez que celebramos la Santa Misa Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe Cuando le dijo a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi hijo Los padres de Pedro han guiado a la Iglesia Católica Con amor y verdad Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor Es reconfortante saber que algunas cosas Permanecen consistentes, verdaderas y fuertes Nuestra fe católica Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación Gracias.